El 5 romano, el 5 romano. Simplemente es para decirte una cosa, que estos dedos, cada momento que pasa, te provocan sueño, 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 sueño. Que mi voz está dentro de ti, tú tienes sueño, sueño, te dormirás, te dormirás, sueño, sueño, te dormirás, sueño, te dormirás, sueño, te dormirás, sueño. Cada momento que pasa tienes más sueño, ya no puedes aguantar, ya no puedes aguantar, ya no puedes aguantar. Tocaré tu frente. Te dormirás. Te dormirás. Te dormirás. Te dormirás. Prepárate. Uno, dos, caerás. Profundamente duerme. Uno, dos, duerme. Duerme. Recuerde vos, ahora tres. Duerme profundamente ahora. Profundamente. Tranquilo. Reposado. Es un sueño fantástico, maravilloso. Solamente con que yo diga duerme, te dormirás. Duerme. 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 Profundamente. Así. Mucho más. Uno, dos, ahora. Tres. Mantén el equilibrio. Es un sueño fantástico, maravilloso. Sigue dormido. ¿Me ayudas, Álvaro? ¿Qué hago? Dile que no. No. Déjalo ahí hasta el lunes. ¿Qué tengo que hacer? Por favor, nos ponemos en el centro. ¿Deja qué? Lo deja ahí hasta el lunes. Atento, porque ahora me vas a ayudar. Vas a estar conmigo y lo único que te pido es que ahora vas a hacer lo que va a suceder. Que te muevas de otro lado para otro, pero despacito y con elegancia. ¿De acuerdo? Permíteme. Como modelo. Despacito y con elegancia. Ahora te cuento. Atento y lo vas a entender. Ahora cuando llego de tres, mantén el equilibrio. Cuando llego de tres, tú vas a despertar. Despertarás tranquilo, reposado. Es un sueño fantástico, maravilloso. Y ahora cuando despierte, resulta que en este estudio se está grabando un spot de publicidad, donde las cámaras están pendientes a Álvaro. Yo estaré con él hablando. Pero resulta que ahora cuando empieza la grabación del spot, tú empiezas a darte cuenta que en el hombro izquierdo de Álvaro hay como un papelito, como una pegatina, y tú se la quieres quitar. Pero él no se da cuenta. Tienes que quitarle el papelito como sea. Tienes que avisarle. Pero que no te vean las cámaras porque estamos grabando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!